Intro Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Diego Arán Y hoy vamos a hablar de la tercera entrega de la saga del conjuro Que se llama The Devil Made Me Do It El diablo me obligó a hacerlo aquí en Latinoamérica Pero antes de comenzar, quiero pedirte de favor que si este es tu primer video por el cual llegas a este canal Agradecería mucho si te suscribas y activaras la campanita Algo que es tan fácil y simple para ti, ¿verdad? No sabes cuánto ayuda Y guay que revientes este video de likes, eso le encanta al algoritmo Paso a dejar el enlace a nuestro Twitch aquí abajo en la descripción Estamos haciendo directos de lunes a jueves alrededor de las 10 de la noche hora chilena La verdad es que se pasa bastante bien y sería un honor contar con tu presencia Así que espero verte ahí Bueno, ahora sí, ¡comencemos! La saga del conjuro acarrea un gran prestigio ¿Por qué pasa esto? Por haber sido una de las pocas películas de los últimos 10 años en dar miedo Estoy refiriéndome únicamente a su primera entrega Ambas historias, tanto la primera como su segunda Fueron dirigidas por el grandísimo James Wan Mismo responsable de traernos a la gran pantalla el juego del miedo Un genio indudablemente en este género Es lamentable, eso sí que en general él suele dirigir solo las primeras entregas Y luego se retira Ya que esto hace que sus sagas decaigan mucho en calidad Pero bueno, de vuelta al conjuro El diablo me obligó a hacerlo Sería la primera película de esta saga en no tener su dirección No diré que se nota mucho Ya que siendo sincero, la segunda entrega del conjuro Yo no la encontré mala De hecho me gustó La encontré entretenida, en especial por el diseño de algunos espectros Pero siendo sincero, solo fue una película de terror genérica No me fascinó ni destacó como lo hizo la primera a mi parecer Lo cual, esta tercera entrega cae en lo mismo Una película de terror moderna más Que nos llama la atención más allá de que está basada en hechos reales Como lo han sido todas en verdad Y bueno, tiene de protagonista a dos personajes que nos lo han presentado En dos entregas carismáticos y que existieron en la vida real Tengo muy claro que este universo del conjuro Son los máximos representantes del jumpscare moderno Abusan estúpidamente de ellos Por lo tanto, el criticar la sobreexageración del uso de estos Sería muy repetitivo Así que ni siquiera mencionaré esto como un punto negativo Ya que todos sabemos a lo que nos enfrentamos Cuando nos sentamos ante una de estas películas Así que tengan en claro que el conjuro 3 no es la excepción Se sostiene únicamente de esta técnica Tendrán que ir bajándole el volumen nomás Igual son súper predecibles según yo Me es inevitable decir que la película me dejó un gusto a nada Ni siquiera puedo decir que tenga uno o otro diseño de los antagonistas Que den escalofrío Independiente a ti te gustase el conjuro 2 o no Por lo menos personajes como la monja o la escena de la pintura Daban escalofrío, daban mal vibre O sea, eran para cagarse encima Pero aquí no hay nada de eso Nada se te queda en la mente Ojo, tampoco estoy diciendo que la película sea terrible Pero cae solamente en una película que te va a entretener dos horas Y después se te va a olvidar Por sí sola no tiene nada que rescatar Quizás nosotros a los más curiosos no haga después meternos a internet Y googlear las diferencias entre la historia real y la película Ya que supuestamente aquí se celebra un juicio por presunto asesinato a sangre fría Y los Warren aportan evidencia para demostrar que este asesino fue poseído por un demonio Igual es bastante choqueante para la gente que no crea en nada sobrenatural ni en Dios Ver esta película y darse cuenta que realmente se celebra un juicio en la vida real de esto Imagínate la impotencia al tú no creer en nada y saber que redujeron la condena de un asesinato Porque otras personas mostraron con evidencia que estaba poseído por el demonio o el diablo Al momento de cometer el delito De hecho, de ahí viene el subtítulo El diablo me obligó a hacerlo Pero eso, para alguien que no cree en absolutamente nada Esto debe darle mucha rabia Porque lograron reducir la condena Igual es genial que de fantasmas y posesiones demoníacas Se pasen ahora al tema de la brujería Expande mucho más este universo Si lo vemos por ese lado, claro Porque ahora sí que se ve súper ficticio Ahora, si a ti te gustan las casas embrujadas Quizás no te vaya a gustar para nada Los efectos especiales, el maquillaje y la fotografía Es similar a las anteriores entregas Se sigue sintiendo una película de la saga La ventaja que tiene esta historia Es que al pertenecer a una continuidad Los protagonistas conectan mucho mejor con nosotros Ya que aparte de ser carismáticos Ya tienen bastante desarrollo En esta tercera parte pareciera que quieren dejar en claro su amor o fortificarlo Porque tiene momentos de pareja sumamente cursis Aquí no hay referencias a Annabelle Bastante decepcionante diría yo Solo la desenfocan en la parte final Pero lo que sí hay referencia son a los casos de Inglaterra De las películas anteriores donde ellos estuvieron involucrados Me llama la atención también que se olvidan de su hijo No recuerdo bien si era hijo o hija la verdad Ya que no sale en toda esta historia En la segunda entrega decían claramente Que como surgía el problema en Inglaterra Lo iban a dejar a cuidado de alguien Y ellos iban a viajar Pero no sé si aquí me perdí un diálogo Pero no explican nada de eso Una vez más voy a repetir que en serio No tiene ninguna escena memorable Mi susto es que te llegues a la cama al momento de dormir ¿Esto será por el cambio director? No sé, una excusa estupia para la poca creatividad que tuvo De verdad, la creatividad dejó mucho que desear ¿Saben? La historia de este largometraje tenía mucho potencial Pero no como una película de terror Sino como una de esas judiciales Ya que, díganme que no suena interesante Un juicio de un asesinato donde el acusado para defenderse Dice que el diablo obligó a hacerlo Que estaba poseído Más encima se meten los más famosos cazadores paranormales de la época Díganme que no es interesante La historia de la película es la siguiente Ed y Lorraine Warren Están involucrados en un caso de los suyos En donde el hijo menor fue maldecido Y está siendo poseído por una entidad demoníaca Este le es transferido al hijo mayor Quien asesina a una persona sangre fría El nombre de este chico es Arne Él es llevado a juicio Y asegura en su defensa Haber sido poseído por un demonio Quien le forzó a hacer esto Ed y Lorraine como testigos Dan su mejor esfuerzo Para llegar al fondo del asunto Y mostrar pruebas concretas Que demuestran la inocencia del chico Para esto deberán encontrar quien está detrás de esta maldición Quien es la persona que coloca los totems de brujería en la casa de las víctimas Esto sería un resumen muy superficial Ven, la historia es interesante Pero no para la saga del conjuro Si no, hacer algo como lo fue el juicio de los siete ¿Vieron esa película? Es muy buena Pero me refiero a algo así Confirmo que la saga del conjuro Esta es la que menos me gustó No es una película que odie Pero creo que incluso la monja tenía mejores sustos Y esa no me gustó para nada La verdad es que si tú eres estricto con estos largometrajes No te la recomiendo para nada Pero si te gusta este género O te gustan los personajes que componen esta saga Yo diría que le echaras un ojo Como dije, no es una mala película Pero como que no tiene sabor Es muy meh No tiene escenas ni siquiera que tienen un poco de escalofrío Pero igual, todo lo que estoy diciendo Es mi opinión A ti te puede gustar y se respeta completamente Recuerda que tú eres el jefe aquí Ahora dime ¿Tú la viste? ¿Te llama la atención? ¿Te gusta esta saga? ¿Te gusta el universo del conjuro? Ya sabes donde dejarme todas tus respuestas Como último dato, quiero agregar Aunque yo creo que ustedes ya se dieron cuenta Que el conjuro es una de mis películas preferidas De los últimos 10 años de terror Yo en mi top la pondría muy arriba Pero ojo, me refiero a los últimos 10 años Ya era esperable que su calidad iba a ir bajando Acordo de sus secuelas Al exorcista le pasó lo mismo ¿Se acuerdan? Una obra maestra Nominada a los Oscars y todo ¿Y sus secuelas? ¿Saben que tiene dos secuelas? Y nadie se acuerda de ella Siempre que hay historias tan interesantes Y les encanta al público Decían explotarlas a tal punto Que terminan yéndose al carajo Y convirtiéndose en franquicia Creo que no tengo nada más que decir Y aportar para esta película Como que sí fue una decepción para mí la verdad Igual fue la primera vez que no veo una de estas en el cine Quizás eso influya Ahora no creo que tenga nada que ver Bueno gente, esa fue mi reseña del conjuro 3 Espero que les haya gustado Quería pedirles perdón por no subir video este domingo De verdad perdón, perdón Fue un error totalmente de cálculo Pero nunca más pasará Siempre dos videos por semana Miércoles de películas y series Y domingo de videojuegos Acuérdense de reventar este video a likes Y compartirlo con todos sus amigos Eso le encanta el algoritmo Y me ayuda mucho ¿Vas a dejar todas mis redes sociales aquí abajo? ¿Para que no siguen los que están esperando? Los que no lo están haciendo Me despido gente Muchas gracias por todo el apoyo Que le dan a este canal Y llegar a ver este video hasta el final De verdad ustedes son increíbles Les mando un muy fuerte abrazo Y mucho amor Y nos vemos en el próximo video Adiós Y sí Ya me di cuenta Le falta la G Está mal escrito ¡Gracias por ver el video!